Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, al igual que mis dos, mi compañera senadora Beristáin y mi compañero senador Ávila, que me precedieron aquí en la palabra, nosotros estamos proponiendo en el Partido Verde Ecologista de México que esta iniciativa o este punto que se propone que se lleve a cabo es de total y absoluta importancia, no sólo porque reconoce una realidad en nuestro país, esta realidad que tiene que ver con la enorme pobreza que existen en algunos estados, particularmente en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, como en el estado de Guerrero, sin excluir otros estados que también presentan pobreza y que también presentan falta de oportunidades. Con esta iniciativa lo que nosotros buscamos es que se tenga muy claro que la pobreza sólo se resuelve generando riqueza y de la misma manera que también tenemos que tener con precisión y certeza en políticas públicas las medidas que son necesarias para fortalecer el fortalecimiento de nuestras áreas y nuestras reservas naturales. Esta iniciativa que promueve un turismo productivo tiene que ver de manera muy focalizada con el buscar que estos sitios de naturaleza mágicos o como les podamos denominar, son sitios que que buscan preservar áreas naturales al mismo tiempo que buscan que se logre generar un desarrollo económico productivo. Nosotros en el Partido Verde Ecologista de México estamos completamente convencidos de que estas medidas son medidas de política pública moderna, de una política pública sustentada en una visión moderna para hacer las cosas de cara a los enormes problemas de pobreza que tenemos. Por todo esto les pido que respaldemos este dictamen, que se aprueben el exhorto que hoy vamos a votar, con el fin de garantizar la necesaria y urgente sintonía y de esta manera nos pongamos en un gobierno moderno, en un gobierno con una visión de preservación de nuestros recursos naturales al mismo tiempo que también se combata la pobreza. Por su atención, muchísimas gracias.